Pero por una razón cada día más difícil de comprender, en Palacio Nacional se siguen resistiendo a darle el sí al cubrebocas. Igual que el secretario de Hacienda, ¿considera usted que el cubrebocas va a ser un elemento clave para la reactivación económica? No, pues creo que está muy desproporcionado, o sea, ojalá y fuese eso. Digo, hablando de diferencias internas. Sí, no, pues si fuese el cubrebocas una opción para la reactivación de la economía, pues me lo pongo de inmediato. O sea, pero no es así. Yo sigo las recomendaciones de los médicos, de los científicos. No creo que haya dicho eso tú. Hay que tener una máscara. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo porque estoy hablando con ustedes si no tengo a la gente cercana, pero esto no va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos de la economía, sino va a ser uno de los elementos que permita relanzar con mayor éxito la economía. Lo que lo utilicé fue como una analogía para decir que en la reactivación económica vamos a tener que tener medidas de cuidado y la economía va a tener que estar trabajando en circunstancias distintas. en las cadenas de producción, utilización de caretas o de cubrebocas, etcétera. Y era una analogía para decir que nos vamos a tener que reorganizar a través de mecanismos distintos. Qué difícil es comprender el porqué en Palacio Nacional se resisten a darle el sí al cubrebocas. Cuesta, cuesta mucho trabajo entenderlo.